En Clínica Las Américas, el servicio de medicina nuclear cuenta con un área especial de hospitalización con habitaciones totalmente acondicionadas para terapias ablativas con yodo radiactivo, complementadas con alta tecnología y un equipo humano interdisciplinario y especializado, lo que nos permite brindar servicios con eficiencia en los procesos y seguridad en la atención. Clínica Las Américas En tus momentos vitales